Bueno, ya llegamos, esta es la habitación Dentro de la habitación hay para lavarse la cara Y acá adentro Mira, está el baño Fíjate lo raro que es Acá tiene su radiador Para tener calefacción Imagínate en el baño Porque si no, no puedes ni siquiera tocar esto Tú tocas esto y es una congeladora ¿No? Y bueno, este es un lugar Donde hay también ancianos Entonces esto es para que se pueda agarrar de acá Si quiere sentarse Y acá para sujetarse por el otro lado Y este es para bañarse Mira, tiene para coger Y si quiere sentarse Simplemente lo que tiene que hacer es Voltear esta silla Mira Wow, no quiere tener fuerza O debe tener un truco Sí, acá le das la vuelta ¿No? Y lo bajas Es un asiento Y este piso para que no se resbale Todo fríamente calculado ¿No? En este huequito sale el agua Y acá tiene para que pueda manipularlo Y acá tiene para que pueda manipularlo Como quiera ¿No? Acá también El agua caliente, agua fría Mira las instalaciones Todo esto es gas Algo también para nosotros Por lo menos en el Perú Es algo raro Que no recién se está implantando ¿No? Pero bueno Esta es la habitación Mira estas puertas Son de un material Que tienen doble vidrio Mira es como un plástico Que prácticamente aguanta todo La lluvia La nieve Todo Y siempre están limpiecitas Mira Y tiene un vidrio acá ¿Ves? Y tiene otro vidrio acá Entonces eso hace ¿Ves? Silencio total No escuchas pero nada Absolutamente nada Y bueno Un detalle Por si bien es por acá Que a mí me pasó Cuando recién llegué Que los tomacorrientes Son redondos Mira Así Así que tienes que Traer tu adaptador Incluso yo he tenido Que romperlo O sea este es el original Porque ya No entra Entonces he tenido Que romperlo Pero tienes que traerlo Porque acá son carísimos Es increíblemente caro todo ¿Ves? Esto ya suena Porque no es No es lo normal Pero bueno Siempre con cuidado ¿No? Entonces Ya viste Una habitación De un lugar Tipo hotel No es un hotel Pero es un lugar Para pasar un fin de semana Tranquilo Au fíjense ¿No? Bien